El director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos Díaz, informó que la violencia no ha cesado en gran parte de los municipios del estado de Sonora, principalmente en los cinco donde se anunció el Plan Piloto de Gobierno Federal durante el 2019 para disminuir la violencia, que son Guaymas, Hermosillo, Empalme, Cajeme y Nabujoa. En este sentido, Emilio Hoyos dijo que durante los primeros cuatro meses del 2020, los delitos patrimoniales y los homicidios dolosos se encuentran a la alza en comparación con el mismo periodo del 2019. Pues se anunció un Plan Piloto para la disminución de la violencia y pues bueno, desafortunadamente en este primer cuatrimestre los datos oficiales respecto al homicidio doloso, desafortunadamente pues no hay una expectativa buena respecto a lo que ha ocurrido. Asimismo, detalló que en los municipios donde se anunció por parte del gobierno federal la intervención de mandos militares en las corporaciones de las policías municipales es en donde se concentra el 57.19% del total de los homicidios dolosos cometidos en Sonora. Además, reveló que durante los primeros cinco meses del 2020 se puede apreciar un incremento en las carpetas de investigación por el delito de robo a casa habitación en los municipios de Hermosillo con 378.57%, Guaymas con 166.66%, Cajeme 137.83%, Empalme con 100% y Navojoa 33.33%, mientras que en el caso de Guaymas se observa como el municipio en el que se registró mayor aumento en carpetas de investigación por homicidio doloso con 368.65%. Habló de la depuración de las policías municipales. Nosotros llevamos a cabo algunos reportes de la situación de controles de confianza y nosotros solicitamos en su momento el reforzar el fortalecimiento y desarrollo de las policías municipales, más que hablar de policías buenos o malos, es decir, replantear los controles de confianza si realmente han funcionado o no. Finalmente, puntualizó que es imprescindible destinar más recursos humanos, técnicos y financieros para implementar el modelo nacional de policía y justicia cívica, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las fiscalías estatales y federales. Cristian Arellano, Meganoticias.